En total ya visité 105 países, llevo 153.000 kilómetros, recorrí África en 27 meses, visité 30 países en Europa, Medio Oriente, pasé 4 años por Asia, Australia, Nueva Zelanda y hace 4 años que vengo bajando a Alaska. Me llamo Pablo García, yo me fui de Argentina en el año 99 a Brasil, donde estudié turismo y me quedé a vivir 5 años. Comencé a sentir que estaba guardando los sueños en un cajón, me agarré una bici, dejé todo, dejé responsabilidades, obligaciones que tenía y me vine pedaleando de Maceió, del noreste de Brasil hasta Buenos Aires. Estuve un año y medio armando el viaje, conseguí patrocinadores, hice una página web, contacté los medios de prensa y finalmente en el año 2001 me fui para Sudáfrica e inicié la Vuelta al Mundo en Bici. Lugares más lindos que visité, siempre tengo mucho cariño con los países musulmanes. Bueno, estoy en Afamea, en el norte de Siria, estoy camino a Homs, que es la tercera ciudad más importante de Siria y me encontré con esta familia que me recibió hace ya dos días, donde me brindaron una habitación para dormir también. Obviamente que comí con ellos y ahora me encuentro acá tomando mate y me encuentro con un producto argentino. En Siria hay mucha gente que lo tiene como costumbre también. La hospitalidad de la gente, los musulmanes son muy curiosos, no esto es lo que vemos en la tele, pues ellos siempre quieren saber de vos, te invitan a sus casas, a veces casi sin comunicarse, mediante señas y fotos o con un texto, así con un labirón, escribiendo. Nada, comentaba que estaba viajando con mis banderas que me ayudan a contar un poco lo que estoy haciendo y mediante señas le golpeaba una puerta, pedía que buscaba un lugar para dormir, que estaba con frío y la gente siempre me decía alas o asalán, que significa bienvenido, ¿no? De la boca. ¿Y cómo se come? ¿Con esto? Bueno, la bici pesa 85 kilos, llevo ropa de invierno, ropa de verano, carpa, bolsa de dormir, una hornalla para cocinar, también cacerolas, algo de comida cuando las distancias son más largas, herramientas, repuestos, y por lo general hago 100 kilómetros por día, depende de la montaña, el viento, de factores climáticos, ¿no? Arranco de mañana temprano y bueno, paro al mediodía, se hace mucho calor, y al final de la tarde paro de nuevo. Por lo general a campo, cuando estoy en ruta, en ciudades contacto gente. Mi proyecto inicial eran dos años y medio, tenía patrocinadores y todo indicaba que iba a salir perfecto, pero yo salí ante el corralito en el 2001 y eso fue lo que hizo que yo pierda a mis patrocinadores. Y desde entonces empezó otro viaje, empecé a contactar empresas locales a medida que iba avanzando y paradójicamente por ahí en los países menos desarrollados, como África, Medio Oriente o Asia, fue donde más apoyo conseguí, apoyo económico. Me la rebusqué siempre, vendiendo primero fotografías, después hice un libro en inglés y ahora tengo un documental. Y paro en las ciudades, expongo mi viaje mediante fotos y periódicos en la calle, con un banner, un mapa, cuento mi historia y la gente siempre se me acerca y me ayuda. Y ahora puedo decir que estoy en casa ya con el sueño realizado, ahora espero pedalear a Argentina, voy a recorrer todas las provincias, voy a bajar a Ushuaia, subir hasta Misiones y llegar a Buenos Aires en septiembre del año que viene y calculo que van a ser un total de 165.000 kilómetros recorridos.